Y ahí estás sentadita con tu vestido rojo Tu mágica sonrisa y ese brillo de tus ojos Que fuera Pancho Villa y tenerte ahí cerquita Y mirarte por fin de frente y a los ojos morenita Y aquí estoy atrapado dentro de esos bellos ojos Sintiéndome como un niño y también un poco loco Sin conocerla a nada, todo se encuentra en penumbra Pero cuando pienso en ella, esta historia se ilumina Un día sé que perderé ese temor y me acercaré Y así por fin resolveré ese misterio que Me atrapó cuando te vi en esa foto de tu perfil Y así saber por qué bastó Solo eso para robarme el corazón Tal vez todo esto pueda parecerte un poco raro Pero todo es más claro Si lo ves desde este lado Eres la única que tiene esa magia encantadora Que en silencio y de ese lejos Poco a poco Me enamoré Un día sé que perderé ese temor y me acercaré Y así por fin resolveré ese misterio que Me atrapó cuando te vi en esa foto de tu perfil Y así saber por qué bastó Solo eso para robarme el corazón Oooo Y así por fin resolveré ese misterio que Y así por fin resolveré ese misterio que Me atrapó cuando te vi en esa foto de tu perfil Y al fin sabré por qué bastó, solo eso para robarme el corazón Y ahí estás sentadita con tu vestidito rojo Gracias por ver el video